Y a chambiar Mi cuerpo siempre pidió chamba Y cada chamba solo es otro del montón Cada día explotación Oh chamba, debí saber qué ocurriría Cuando mire el contrato por primera vez El sueldo mínimo acepté Oh chamba, lo peor de todo es que no alcanza pa' comer Tu chamba es letal, la chamba mortal Y no lo soporto cada día No quiero más, chambiar más, ya no hay vuelta atrás Cada chamba me quita toda mi vida Oh, 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 oh Hombre, no me cero cuántas chambas, yo ya solo muero Tuyo soy Acámarás conmigo porque sé de chambiar Soy un experto en las mentiras Mi se ve diciendo lo que quieres escuchar Cinco años de experiencia laboral No tengo No podría soportar que en inglés sé hablar Chambiar Quiero decepcionar a mi viejitita, es letal, no lo aguanto más, por favor solo quiero ser un flojito.